¡Suscríbete al canal! Con la información más importante sobre el medio ambiente en la región. Realizamos este programa en directo desde los estudios de nuestro canal regional Telepacífico. Estos son nuestros titulares. Expertos de la CBC tratan de salvar la vida de un mono nocturno que casi muere electrocutado en un barrio de Buga. Creen que huía de quienes lo retenían como si fuera una mascota. ¡Desastrosos! Aquí les contamos qué efectos tendría para el medio ambiente la aprobación del proyecto de ley 235 que obligaría a la CBC a entregar las acciones que poseen EPSA y Acuavalle. Congresistas del Valle del Cauca y empresarios de la región conocieron los efectos que tendrían la aprobación del proyecto de ley 235. Mostraron su rechazo y se comprometieron a trabajar para que se archive el proyecto. ¿Qué está haciendo la CBC por los bomberos? Valle del Cauca se consolida como líder en sostenibilidad en Colombia de cara a la COP16. La pobreza, la minería ilegal y los cultivos ilícitos, principales factores que afectan la biodiversidad en Colombia. En un barrio de Buga, la comunidad vio un mono nocturno caer de unas líneas de alta tensión. La CBC trata de salvar al animal tras la descarga eléctrica. Se presume que huía de quienes lo tenían como mascota. En su primera valoración clínica mostró quemaduras en las palmas de sus extremidades y abdomen y estado de desorientación. Fue estabilizado e hidratado. Recibió suero y medicamentos necesarios para su recuperación. Se presume que ese animal, este mono nocturno, lo tenían en alguna vivienda del sector cautiverio como mascota y se les fugó. Ya que este animal no es propio de esta zona del Valle del Cauca. Es un animal que vive en otras regiones de Colombia. En esta oportunidad, recordamos la importancia de proteger nuestra fauna del impacto devastador que el tráfico ilegal puede tener sobre ellos. Y aunque los animales parezcan felices, generalmente mantienen en estado de depresión. ¿Qué tan grave es el proyecto de Ley 235 para el Valle del Cauca? Ya prendió las alarmas de líderes empresarios y del sector ambiental. Pero, ¿cuáles serían sus consecuencias? Aquí se lo contamos. De aprobarse el proyecto de Ley 235 del 2023, no se aplicarían medidas de conservación y manejo para 12 especies amenazadas. No se podría hacer seguimiento a 71 áreas protegidas y de especial importancia ecológica con acciones priorizadas. No se restaurarían 7.708 hectáreas en ecosistemas del Valle del Cauca. La operación de la red de monitoreo de la calidad del aire se vería afectada. Se dejarían de fortalecer 120 negocios verdes. Se dejarían de beneficiar 4.489 familias con la estrategia de seguridad alimentaria. No se declararían o ampliarían 31.697 hectáreas de áreas protegidas. No operarían 8 escenarios de participación de áreas protegidas. No se ejecutarían planes de manejo en 25 áreas protegidas. No se implementaría el plan de manejo de la zona marino-costera. No podrían construirse 10 obras de infraestructura para mitigación y atención de desastres. No se implementarían 1.317 fuentes no convencionales de energía. No se fortalecerían 40 empresas en el programa Valle Carbono Neutro. No se implementarían 256 hectáreas en esquemas de pago por servicios ambientales. Si ese proyecto llegara a pasar, en primer lugar, sería una expropiación directa sin ningún tipo de indemnización a los recursos de la CBC. En segundo lugar, dejaríamos la inversión en comunidades étnicas, comunidades negras, la inversión en las organizaciones ambientales, la inversión en las plantas de tratamiento. Dejaríamos de hacer inversión en los procesos de reforestación, dejaríamos de proteger nuestros humedales. Y sumado a eso, nos tocaría salir entre 400 a 450 empleados de la corporación. Es decir, estaríamos hablando de la eliminación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Además, no se podría ejecutar el Plan de Acción Corporativo 2024-2027 y, por ende, se incumpliría el Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR 2015-2036 y se comprometería el cumplimiento de ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible y de cuatro ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Congresistas del Valle del Cauca en audiencia pública escucharon voces a favor y en contra del proyecto de Ley 235 y se fueron preocupados, pero con argumentos para defender al ambiente del Valle del Cauca. Senadores y representantes a la Cámara por el Valle pudieron conocer en una audiencia pública lo que sucedería en el medio ambiente del departamento si se aprobara el proyecto de Ley 235 que obligaría a la CBC a entregar sus acciones en Celsia y Acuavalle a los entes territoriales. Quedó claro que entidades públicas, privadas, sindicatos, ex directivos de la CBC se han pronunciado en contra del proyecto de ley que busca expropiarle el patrimonio de la CBC que tiene en empresas privadas de servicios públicos. La bancada del Valle se va con cantidad de información que han aportado los participantes a esta audiencia para presentársela a los autores y la ponente de esta iniciativa que está haciendo tránsito en la Cámara de Representantes. Todos unidos por la defensa de la CBC y del patrimonio que hoy se invierte en la protección de nuestro medio ambiente en el Valle del Cauca. Uno de los argumentos de los ponentes del proyecto es un supuesto conflicto de intereses a la hora de que las corporaciones deban vigilar las empresas de servicios públicos en las que tienen acciones. En la audiencia quedó claro que la ley habla de personas naturales y no jurídicas y que además el control se ha venido haciendo de manera efectiva. Hoy hemos tenido aquí claridad que a lo largo de estos últimos años se han impuesto tanto a Celsia como a Coavalle multas alrededor de 2 mil millones de pesos y eso deja ver la transparencia en los actos de la CBC hacia entidades donde tiene estas acciones. En general el proyecto recibió críticas por la forma como ha sido planteado y lo que significaría para la región. El respaldo total a la CBC, yo creo que a la CBC nos ha cumplido a todos los vallecaucanos y si nos ha cumplido tenemos que seguirle empujando y seguirle ayudando. No puede ser posible que nos trate de expropiar esta institución de tanta importancia y tanta relevancia para este departamento. En la audiencia intervinieron además una representante de la Gobernación del Valle, la CRC, el presidente de Celsia, el director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, directivos sindicales y trabajadores ambientales que expresaron su rechazo al proyecto de ley. Miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali también conocieron los efectos que tendría la aprobación del proyecto de ley 235 y expresaron su rechazo. El director general de la CBC expuso a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali las acciones que viene realizando la CBC y los efectos que tendría la aprobación del proyecto de ley 235 de 2023. Le hemos expuesto a la Junta de la Cámara de Comercio de Cali el nefasto proyecto de ley 235 del 2023 que pretende arrebatarle las acciones que tiene la corporación en las empresas de servicios públicos, en este caso directamente en Celsia y en Acuavalle. Hemos demostrado con hechos concretos de que ese proyecto de ley no tiene un asidero jurídico, que es un proyecto de ley que solo quiere atentar contra el patrimonio de la corporación y por consiguiente atentar contra el patrimonio de todos los vallecaucanos. El proyecto afectaría la gestión de la corporación que tiene al valle como líder en el país en negocios verdes, áreas protegidas, procesos de reforestación y descontaminación de fuentes hídricas, entre otros. Además, ¿qué significaría la salida de 300 funcionarios? Los presentes expresaron su rechazo. Recordar que la CBC es la CAR que inicia todo el sistema ambiental en Colombia y por eso la tenemos que cuidar porque son solo dos CAR que tienen el nivel de patrimonio como lo tiene la CBC y sobre todo los grandes resultados que tienen en reforestación, en cuidado del medio ambiente, los 35 ecosistemas y los 8 biomas que tenemos en este momento en el Valle del Cauca. Así que este tiene que ser un accionar de todos los vallecaucanos en conjunto en defensa por el patrimonio de la CBC. ¿Sería lamentable para la región, para el Valle del Cauca y más que todo para nuestro río Cauca que es nuestro principal afluente de la región? Sería catastrófico, catastrófico para la región. El Valle del Cauca que se caracteriza por esa biodiversidad y la CBC que es de renombre a nivel colombiano que se destaca por todas las acciones le haría mucho daño a nuestra región. Como Vallecaucanos no debemos permitir que esta ley siga adelante. Nos vamos a un breve corte y al volver, ¿qué está haciendo la CBC por los bomberos del Valle? Ya regresamos. ¿Qué está haciendo la CBC por los bomberos del Valle? ¿Es obligación de la Autoridad Ambiental su sostenimiento? Se los contamos a continuación. Cerca de 4 mil millones de pesos se ha entregado la CBC en los últimos años a los bomberos del Valle del Cauca con la entrega en los próximos días de 2 mil millones de pesos como parte de su apoyo al fortalecimiento de la institución. Valoramos el trabajo de nuestros bomberos. Sabemos que ellos hacen un inmerso esfuerzo por atacar y acabar con esos incendios forestales. Pero los bomberos dependen de una tasa bomberil que recaudan los municipios y departamentos, no de las corporaciones autónomas. Del 2020 a la fecha hemos entregado más de 1.600 millones de pesos en ese apoyo a nuestros bomberos. Y ahora, en estos 15 días, vamos a entregar otros 2 mil millones de pesos. Pero vuelvo y repito, es un apoyo que entrega la corporación para que ellos sigan desempeñando tan loable labor. Pero no tenemos la obligación legal de cargar con las obligaciones y prestaciones legales que tienen los bomberos en el Valle del Cauca. Las ayudas están representadas con la entrega de equipos y herramientas para el manejo y control de los incendios forestales o de cobertura vegetal. Asimismo, se han implementado acciones operativas como programas de capacitación en los municipios priorizados del Valle del Cauca. En el Encuentro Nacional de Departamentos realizado en Ibagué, la CBC se consolidó como líder en sostenibilidad de cara a la COP16. Allí, el director general de la corporación destacó los avances en restauración de ecosistemas, declaratoria de áreas protegidas y promoción de prácticas sostenibles en el Valle del Cauca. En el marco del Encuentro Nacional de Departamentos en Tolima, las entidades regionales y las autoridades ambientales, incluida la CBC, reiteraron su compromiso con la conservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad, en consonancia con los acuerdos que se analizarán en la COP16. 13 de las 23 metas del marco Globan Comi Montreal se están impulsando con fuerza en una región como el Valle del Cauca. Nosotros somos un departamento privilegiado, ser hoy el primer departamento en sostenibilidad del país es por todo el trabajo que estamos haciendo en áreas protegidas, en restauración, en reforestación, en disminución de ella. Eso es supremamente importante, pero todo se hace de la mano de las comunidades. A través del programa Valle Más Verde, la CBC ha sembrado más de 9 millones de árboles desde el 2020 y ha beneficiado a más de 56 mil personas con iniciativas de educación ambiental y acuerdos recíprocos por el agua. La importancia de trabajar articulados, de entender que proteger la biodiversidad, los recursos naturales del país, tienes que unirnos a todos y dejar a un lado todas esas diferencias políticas, administrativas o legales que existen. Es muy importante que esta COP sea un éxito. Es muy importante que le mostremos al mundo que Colombia es un país inmensamente biodiverso y que esa biodiversidad, si no nos la ayudan a proteger, no vamos a encontrarla sino en libros y en películas más adelante. Esa es la gran meta, que lo que se acuerda en la COP baje a las regiones y se vea el progreso en nuestras regiones para que así mismo con ellos podamos proteger nuestra biodiversidad. El evento concluyó con un llamado urgente a la acción conjunta entre el sector público, privado y las comunidades para proteger la biodiversidad y enfrentar el cambio climático, trabajo que debe liderar y articular el gobierno nacional. Bueno, primero que todo yo tengo que destacar la participación de la gente. Tuvimos un escenario lleno aquí en la ciudad de Ibagué. Hubo casi 6 mil personas conectadas en las redes sociales del periódico El Tiempo, lo cual lo que muestra es que había un interés genuino. ¿Qué es lo que yo más destaco de este poro? Haber escuchado a los gobernadores, haber escuchado a los directores de las corporaciones autónomas regionales. Creo que ellos tenían mucho que decir. Veo que ellos tienen muy claro el tema y lo que quieren es una mejor interlocución con el gobierno nacional. Y algo que se dijo aquí muy importante, las regiones son esenciales, son la base, son el núcleo para proteger nuestra biodiversidad. Esto no se puede hacer desde los gobiernos centrales. El gobierno central no puede solo, tiene que apalancarse en las regiones. Y las regiones son las alcaldías, los municipios, las corporaciones autónomas, las gobernaciones y por supuesto la comunidad. Gobernaciones, Ministerio de Ambiente y Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia refuerzan su compromiso para asegurar el éxito de la COP16 en Cali. Durante un encuentro nacional en Ibagué, se discutieron las problemáticas que afectan la biodiversidad en el país y los avances en el Plan Nacional de Biodiversidad. En Ibagué se llevó a cabo un encuentro clave entre gobernadores y las corporaciones autónomas regionales de Colombia, donde se abordaron los factores más críticos que afectan la biodiversidad del país, la pobreza, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Nos pusimos de acuerdo de todo un trabajo que se ha venido realizando para poder hacer un manifiesto y este manifiesto tiene que ver con la conservación, la protección, la restauración de toda la tierra que ha sido degradada precisamente por la minería, por la coca, por la degradación que se ha generado en muchas ocasiones, por lo más importante la deforestación que ha habido. Durante el certamen quedó claro que a pesar de los problemas ambientales que afronta el país, el Valle del Cauca es uno de los departamentos líderes en sostenibilidad en Colombia. Proyectos como Valle Carbono Neutro, que involucra a 223 empresas en la búsqueda del carbono neutralidad y la restauración de cuencas hidrográficas, han colocado a la región fuera de las alarmantes estadísticas de deforestación. Tenemos que seguir trabajando en los problemas ambientales de nuestro territorio. Culminada la COP, tiene que venir una POSCOP que nos deje las enseñanzas, pero que también nos dejen las metas que tenemos que cumplir como país, no solo por la COP, sino acorde a las necesidades que tenemos cada una de las regiones. Durante el evento, el Ministerio de Ambiente, en colaboración con 31 CAR y tres autoridades ambientales urbanas, mostró el avance en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, a través de 23 encuentros regionales donde se firmaron pactos por la conservación de la biodiversidad. 24 corporaciones incluyeron en sus planes cuatrienales 2024-2027 disposiciones para armonizar sus acciones con las metas del Plan de Acción Nacional. Tuvimos la oportunidad de realizar más de 100 bombes, documentos de política sectorial y encontramos que cerca de 300 acciones estaban relacionadas con biodiversidad, de manera que las acciones están allí, las orientaciones de política están, solamente necesitamos empezar a trabajar en fortalecimiento de capacidades institucionales, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Un documento supremamente importante, había que actualizarlo antes de la COP, ese documento ya está, hicimos parte fundamental en todo lo que tiene que ver, no solo en el Valle del Cauca, sino en el Chocobío Geográfico, la CBC de las corporaciones que con mayor información técnica tiene en muchos aspectos y se va a ver reflejado en ese Plan Nacional de Biodiversidad. De cara a la COP16 se anunció una exhibición de 600 negocios verdes en la plazoleta de San Francisco de Cali, además habrá actividades culturales, ponencias y espacios de intercambio de saberes con comunidades. La agenda liderada por la CBC, la Gobernación del Valle y Aso Cars. La CBC lanzó una nueva estrategia llamada Pégate al Parche Ambiental con Roca y Rupito, con la que buscamos sensibilizar a la población frente a la protección y preservación del medio ambiente a través de nuestros queridos gallitos de roca que habitan en el Valle de los Sueños. El pasado viernes en Cartago se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la estrategia Pégate al Parche Ambiental con Roca y Rupito. El objetivo es sensibilizar a la población frente a la protección y preservación del medio ambiente a través de estos dos importantes y reconocidos personajes, un par de gallitos de roca que habitan en el Valle de los Sueños. Una estrategia en el marco de la educación ambiental liderada por nuestra Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Es una campaña educativa orientada directamente a un público infantil. El evento se realizó en el Corregimiento Zaragoza y contó con la participación de más de 150 niños de las sedes Antonia Santos, Antonio Ricaurte y la sede principal de la institución educativa Zaragoza. Dentro de la nutrida programación, los chicos disfrutaron de una obra de teatro, un capítulo de la serie animada Roca y Rupito, juegos tradicionales y la siembra de tres árboles. Es una enseñanza de que siempre hay que saber apreciar el mundo y que gracias a uno cuidar la tierra, lo que es el agua y todos los elementos principales de la tierra, con eso el mundo tendría más aprecio y sería más bonito. Me pareció muy chévere porque aprendí mucho, me enseñaron a cuidar el agua, la tierra, los animales, las especies importantes de Cartago Valle, cómo son, por qué son importantes, que nos representan. Gracias por venir acá a enseñarnos a cuidar el agua, CBT, a todos los niños. Muchas gracias. Vamos a ver el evento mundial de ciencia ciudadana que se realizó en el río Pance. Ya regresamos. El Valle del Cauca por primera vez se unió al The Home River Bioblitz, un evento mundial y simultáneo de ciencia ciudadana que en nuestro caso fue en el río Pance. La idea es que adultos y niños junto a científicos registren especímenes, una excelente forma de acercar nuevas generaciones a la ciencia. El Valle del Cauca por primera vez se unió al The Home River Bioblitz, que se realizó desde el 20 al 22 de septiembre. Un esfuerzo comunitario de ciencia ciudadana para registrar una amplia variedad de especies en un lugar específico dentro de un periodo de tiempo determinado, en este caso el río Pance. Los Bioblitz son listas, se hacen como registros de la naturaleza, especialmente hongos, plantas y animales asociados a los ríos. Entonces se registran, se suben a una plataforma que se llama iNaturalist o Naturalista Colombia y se comparten los registros con coordenadas geográficas, ubicación. Cualquier persona puede participar, lo ideal sería que tomen fotos o también pueden ser registros sonoros. Todavía la plataforma no recibe videos. Los Bioblitz son generales y en registros de, por ejemplo, este tipo, se ha logrado descubrir especies nuevas. También se han descubierto especies que estaban sin reportes previos en regiones y, por ejemplo, también se utilizan para estudiar invasiones biológicas. Es un evento a nivel mundial en el cual están participando diferentes países de todo el mundo que han seleccionado sus ríos más llamativos para reunirse y hacer un inventario rápido sobre la biodiversidad. 70 ríos de todo el mundo están participando de este evento. El Home River Bioblitz en esta ocasión centró su trabajo en la biodiversidad dentro y alrededor de los ríos, que son el corazón de todos los ecosistemas. Se identificaron 24 especies entre insectos, plantas y peces. Realmente es una labor que me parece muy buena porque realmente nos apoya gente que tiene mucho conocimiento, como biólogos de la CBC y estudiantes que ya están haciendo su tesis de grado y tienen mucho conocimiento. Participaron entidades afines con la protección de la biodiversidad como la CBC, el DACMA, Parques Internacionales, grupos educativos como Home Schooling e instituciones educativas. De esta forma, las personas conectan con su entorno, registrando especies de flora y fauna, generando datos útiles para la ciencia y la conservación. Aprender, explorar junto a científicos y, ¿por qué no?, hallar una nueva especie fue el objetivo del ejercicio de ciencia ciudadana de Home River Bioblitz en el río Pance. Hablamos con los participantes. Educación ambiental, la base de un futuro ambiental sostenible. El objetivo de estas actividades como la de Bioblitz es conocer la biodiversidad de los ecosistemas y, a su vez, generar interés para fortalecer su conservación. Me gustó mucho la actividad, está muy chévere, aprendí mucho y más que dinero en tantos biólogos y se lograba hacer mucha conexión con ellos. Y me encantaría que volviera a haber otra para volver a venir. Esta actividad es muy importante desde la educación ambiental para conocer la importancia de cada individuo dentro del ecosistema, su función y hacer registros de monitoreo participativo para conocer cuántas especies tenemos aquí en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Estudiantes universitarios con especialización en insectos acuáticos apoyaron la jornada. Su conocimiento fue importante para conocer más sobre estos pequeños seres vivos. Puedo decir que me parece una actividad bastante interesante como pasar desde la información que se tiene desde la academia, en mi caso encerrada ya en los laboratorios, a la diversidad que hay de diferentes grupos animales. En mi caso, por ejemplo, de insectos acuáticos y la importancia que este grupo puede llegar a tener, tanto para el propio ecosistema como la posible utilidad que tiene, en este caso menciono, que pueden ser utilizadas como indicadores de calidad de agua. Para nosotros y para los niños que hoy están aquí, es toda una experiencia de conocimiento y esperamos que esto se repita. Pues nosotros, caleños y vallecaucanos, necesitamos reconocer y conocer nuestro territorio. Por medio de la educación ambiental, podemos asegurar que los niños y jóvenes del departamento conocerán una de las riquezas del departamento, su biodiversidad. Para conocer mucho más sobre todos estos ecosistemas con los que cuenta el Valle del Cauca, puede visitar el canal de YouTube del informativo CBC y ver la serie animada Roque y Rupito, una estrategia de la CBC para la conciencia ambiental. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Modo Verde la revista, en Modoverderradio.com, la emisora, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región. ¡Gracias!